7 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes seguimos batalla de las mujeres a continuación por los famosos la ecuatoriana de nueva york marisol landazuri y por los contendientes la mexicana de san diego la doctora isabel junio concentradas listas 3 2 1 marisol landazuri la ecuatoriana nuevamente peleando por su futuro y perdieron el equipo de los famosos ella estaría en el duelo de eliminación contra lilian durana es marisol en este momento la mujer que tiene el menor porcentaje de victorias del equipo rojo saber junio colocando las llantas ya ganó la mexicana de san diego el día de hoy la noche de hoy recuerda en familia xatron tan rápido como termine este episodio vayan a exatron e un puntocom y van a poder estudiar van a poder ser testigos de la convivencia de los atletas tanto en la villa xatron como en el campamento y aprovecho estos metros de la competencia familia xatron para agradecerles como siempre por su solidaridad después del paso del huracán fiona sufrimos daños estructurales pero aquí estamos para ustedes gracias a todos a lo largo y ancho del país seguimos siendo el reality show de la familia un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares al final de la temporada isabelle junio lanza isabel derriba isabel derriba isabel cambia el tiro marisol golpea loboide se cae loboide sigue teniendo la ventaja la doctora isabel marisol buscando las estafetas grita el equipo de los contendientes grita el equipo de los famosos si está llegando en este momento por favor no se atraviesa en la pantalla ya le vamos a explicar lo que pase simplemente disfruten esta carrera la mexicana de san diego lanza en la parte superior y derriba golpea marisol lanza las estafetas al área de la puntería isabel junio regresa isabel que le quedan cinco regresa marisol ahora le quedan cuatro isabel buscando su segunda victoria de la noche han sido protagonistas las mujeres del equipo azul lanza isabel que le quedan tres sigue lanzando marisol 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 derriba marisol cambia de lado isabel marisol sigue lanzando es un toma y dame del área de la puntería lanza marisol le quedan cuatro marisol le quedan cuatro marisol le quedan tres isabel ida y vuelta en el área de la puntería lanza marisol están iguales derriba isabel derriba isabel la doctora la doctora lanza la doctora quirúrgica lanzamiento preciso el último reviviendo las esperanzas del equipo de los contendientes segunda victoria para isabel octavo punto para el equipo de los contendientes el equipo azul y el tiempo de isabel 246